¡Hey que rollo banda! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula de cazajuegos El día de hoy no traigo en realidad nada concreto de qué presumir, de qué trucos dar sobre cómo conseguir videojuegos retro Pero sí quise hacer una cápsula porque conseguí un videojuego que fue muy especial para mí Porque para empezar nunca lo conseguí físicamente, en realidad lo jugué por emulador Eran tiempos difíciles donde conseguir juegos raros se complicaba bastante Niños no había un acceso tan fácil a internet Entonces yo disfruté mucho este juego en una computadora jugada a través de un teclado Y cuando lo vi dije ¡Wow! No pensé encontrarlo aquí Sobre todo porque es un juego que seguramente muchos no aprecian Y que mucha gente no conoce El juego fue desarrollado por Sunsoft Y es para Game Boy Está algo maltratado pero nunca lo había visto Y está bastante económico, o sea, 50 pesos Y dije ¡Va! ¡Acepto! Es este, es Power Quest Ven que la calcomunía está bastante maltratada pero ni modo No había otra forma de conseguirlo Es para Game Boy, ahora sí lo voy a poder jugar en un Game Boy Se trata de un juego de peleas Que yo no entiendo por qué Es muy bueno Tiene una movilidad bastante, bastante aceptable Incluso mejor que Street Fighter de Game Boy El chiste de esto es algo así como Pokémon Hay modelos, así se les llama Que son pequeños robots controlados por control remoto Que los niños van juntando y los hacen pelear entre ellos Se reúnen en el parque y pelean unos contra otros Lo interesante de este juego No nada más es el hecho de pelear, hacer combos Porque hasta eso, los combos se pueden hacer y lucen muy bien Y es fácil hacerlos O sea, puedes encadenar varios golpes sin llegar a lo exagerado Pero además de este sistema de combate que es base Y que ya muchos conocemos Existe el upgrade que le puedes hacer a tus robots Puedes comprar partes específicas de cada uno de los robots Y aumentarle, por ejemplo El personaje principal se llama Max El robot, digamos, emblema del juego Y tiene un ataque de Shuriken Bueno, si tú quieres que ese ataque quite más Pues compras la parte que le corresponde a ese ataque Para tus robots Y así la subes a nivel 2 Conforme vayas ganando batallas Vas a ir ganando dinero Lo cual te va a permitir Mejorar a tu robot También puedes entrar a torneos Y la ganancia en dinero de esos torneos Es mucho mayor Que si te encuentras con alguna niña en el parque Y le ganas Y te da unos pocos créditos Esto obviamente viene a romper completamente el juego El juego en realidad no está nada balanceado Está rotísimo Entre más dinero gastes en partes Mejor es tu robot Y casi necesitas esforzarte Por ser un buen peleador Por tener buenas técnicas Porque básicamente tu robot Va a ser invencible Si logré encadenar muchos combos Recuerdo cuando estaba jugándolo en el emulador Y eso me gustaba bastante O sea, el reto es muy alto Porque precisamente tú entras a un torneo Y los robots a los que te enfrentas Ya tienen partes Con niveles más altos que el tuyo Entonces Ahí es la parte balanceada Es Necesitas Saber qué partes Para comprar para tu robot Pero aparte Necesitas tener buena técnica Porque a fuerza Los contendientes del torneo Van a tener mejores habilidades que tú Y te van a quitar Te van a hacer más daño Hay varios tipos de robots Está el rápido y débil Está el lento y fuerte Está el balanceado Está el que salta más que todos los demás Está el que Corre por más rápido que otros robots Incluso hay un robot que No hace nada Más que tirar un puño No salta No se cubre No tiene ataques especiales Solo tiene un puñetazo Y eso es muy triste Y ganarle No es ningún mérito Pero ahí está O sea Les digo El juego no se preocupó Por ser balanceado Simplemente lo lanzaron Así como una idea Y lo relaciono muchísimo Con Pokémon Puede que Haya sido un buen concepto Muy mal aprovechado Lástima por Sunsoft Pero la verdad Les quedó Muy buen gameplay Algo muy disfrutable Power Quest Si pueden checar Videos en YouTube Yo les estoy poniendo ahorita Un video con gameplay De este juego O buscar el juego Ya para que lo prueben Directamente No me dan caso Está bien Pruébenlo por ustedes Y ya me escribirán Sus comentarios Si les gusta o no También aprovecho Para comentarles Que el día Jueves Este El jueves de esta semana Vamos a tener Una pequeña plática Mi estimado Alarjual y yo En el podcast De Push Start Push Start Singular Ok Y nos gustaría Que nos acompañaran Va a ser sobre Coleccionismo de juegos Todo este tipo de cosas Que estamos hablando De juegos retros Y todo esto Pues él y yo Nos vamos a explayar Así Hablando un poquito más De dónde conseguirlos Cómo conseguirlos Y todo eso Y estaría padre Que estuvieran ahí Les voy a dejar Toda la información En la descripción Del video Hora Este La liga de la página Y el día exactamente Porque no recuerdo La fecha Creo que va a ser 8 Jueves 8 Jueves Si Jueves 8 De mayo Ok Ahí los espero banda Gracias por ver Suscribirse Comentar Como siempre Y nos vemos Hasta el próximo Casa Juego Muchas gracias Bye Chau